El Club de Atletismo de Marchena, junto a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de nuestra localidad, ha anunciado la suspensión de la próxima edición de la Media Maratón Marchena Paradas, que iba a celebrarse a finales del próximo mes de octubre, pero que por causas del coronavirus no se llevará a cabo. En la rueda de prensa a la que asistieron miembros del club, así como el concejal de Deportes de Paradas y el representante del club de la vecina localidad de Filipides, se leyó un comunicado de prensa anunciando la suspensión de esta Media Maratón, y en el que además afirmaba que se mantendrá su carácter solidario para ayudar a alguna entidad. Las circunstancias por todos conocidas derivadas de la pandemia del COVID-19 y los continuos rebrotes ocasionados por la misma, están obligando a extremar las precauciones y evitar las aglomeraciones que pongan en peligro la salud de las personas. Debido, por tanto, a estas circunstancias, la Junta Directiva del Club Atletismo Maratón Marchena ha decidido por unanimidad suspender la celebración de la Media Maratón Marchena Parada del 2020, prevista para el 24 de octubre. Desde esta Junta Directiva hemos hecho todo lo posible porque esto saliese adelante hasta el último momento. En este sentido, queremos agradecer la paciencia que ha tenido con nosotros la Federación Andaluza del Atletismo. Pero en esta circunstancia, el sentido común ha de imperar y velar por la salud de las personas ante una pandemia que nos oferta a todos y a la que estamos expuestos todos. Entendemos que sin garantías de seguridad para participantes, espectadores, voluntarios y organización, la mejor opción es la suspensión de la prueba. Sin embargo, como todos saben, todos los años se destina un euro de la cuota de inscripción para fines solidarios. Por ello, queremos anunciar que es intención de esta Junta mantener dicho fin en un año tan complicado. Por lo que queremos hacer desde el Club Atletismo Maratón Marchena un llamamiento para que los socios, socias y empresas colaboradoras colaboren o realicen voluntariamente un donativo para dicho fin en un número de cuentas que es el ES 6 8 3 1 8 7 0 5 perdón 0 3 0 5 6 6 1 0 9 3 0 0 8 1 2 4. Desde este momento, esa Junta Directiva se pone a trabajar para la edición de la próxima media maratón 2021. Esperamos contar con todos y todas vosotras. Muchas gracias. Por parte de las delegaciones de deportes implicadas en esta organización, tanto de nuestro ayuntamiento como de Paradas, se lastima dicha suspensión de la que hubiese sido la edición número 23. Es una pena, ¿no? Es una pena que no se celebre la 23 edición de la maratón Marchena Parada, pero es debido a lo que he dicho ya, que con el COVID, pues en todo el mundo estamos todos restringidos, tanto el atletismo como el fútbol, como en fin, todo. Y por lo tanto, pues es una lástima que se suspenda, ¿no? Y yo creo que ya el año que viene se cogerá con más fuerza y esperemos que este viso, ya que tenemos lo alto que se vaya ya. Pues es una pena porque es un acontecimiento importante en el que participan muchos deportistas y realmente, pues debido a la situación, es una pena. Esperemos que para el año que viene se pueda realizar y se pueda hacer todo perfecto. Desde el Club de Aletismo de Marchena, el organizador, se asegura que, aunque se ha tardado en llegar a la decisión definitiva, el transcurrir de los acontecimientos no ha dejado otra opción. El Club de Aletismo Filipí, desde Paradas, también ha sentido la anulación de una carrera en la que siempre es el club de fuera que más deportistas aporta a este encuentro. Una cosa que se sabía, nosotros, la UNTE Directiva, hemos estado trabajando con la Federación Andaluza de Aletismo y nada, hemos rellenado siempre la documentación, hemos tenido el cartel de esta media, también de la 23, no la hemos presentado el cartel porque sabíamos lo que se venía viendo y entonces, pues la verdad que es una decisión dura, pero la verdad es una decisión que había que tomar prácticamente sí o sí. En el Club Filipí siempre estamos, en este caso colaborando con el Maratón Marchena para la celebración de esta media maratón. Ya con tantas ediciones, pues ya se lo comentaba yo a Jesús, es una lástima, pero dada la circunstancia, yo creo que es la mejor decisión y ponerse a trabajar ya para el año que viene. ¿Soy uno de los clubes que más deportistas aporta a esta carrera? Sí, es uno de los clubes, vamos, ya también históricos aquí en esta carrera, siempre viene mucha gente de nuestro club y somos muchos también los socios del club que estamos allí colaborando para el corte de calle y ayudando en todo lo que sea posible con la media maratón. Y bueno, nosotros por nuestra parte, pues eso, el apoyo como siempre y dispuestos a colaborar el año que viene en lo que haga falta. El año que viene, pues intentaremos hacer una mejor media y poner listón más alto y agradecer también siempre a la Concejalía del Ayuntamiento de Marchena como a los compañeros de parada, tanto el Club Filipe como la Concejalía de Deportes que siempre apuestan por esta media maratón y que sigan apostando. También creo agradecer a la empresa de Procabi, que es nuestro patrocinador oficial de esta media, que no está aquí hoy con nosotros, pero que nos ha dicho sugerente que seguirá apostando por esta media maratón en los próximos años. Con esta suspensión y la de otras muchas carreras esperadas en cada temporada, hay que buscar la motivación de otra manera. Por eso, por parte de los socios del Club Marchenero, se anima a seguir y a usar las pistas de atletismo de Miguel Ete. Nosotros los entrenamientos, como además correr es un deporte individual que se puede practicar solo, no necesitamos, o sea que sin tener carrera se puede salir a correr. Lo que pasa es que si es verdad lo que ha dicho, que no tienes motivación. La motivación la busca uno personalmente y si tienes ganas de salir a correr, te tienes que obligar tú solo y nada. Y esto está abierto además para todo el mundo, que a la vista está que viene gente de fuera a entrenar. Y la verdad que muy bien, con una limitación de horario y una limitación de personas, pero bien. Y después por la calle y por el campo también se puede salir a correr, o sea que el que no haya carrera nos quiere decir que no se pueda salir a hacer deporte. Se suspende la media maratón, pero no su carácter solidario, por lo que pronto se decidirá y anunciará la asociación a la que se destinará lo que se recaude este año. De parte del Club Marchena nos gustaría hacer hincapié en que el objetivo de ese fin solidario con el que en ediciones anteriores siempre, siempre se ha intentado de acudir a un fin solidario con parte de la recaudación de ese dorsal, un euro por corredor, pues se ha destinado a ese fin. Entonces este año, al no llevarse a cabo este evento, pues intentaremos igualmente buscar un fin que próximamente se pondrá en la página web con un número de cuentas y ayudar a alguna asociación de aquí de Marchena que lo necesite. Esa es la finalidad.